¿Por qué Cristian Jiménez está en el suelo? Porque probó el poder justiciero de Hernán Bernardello, el jugador que llegó a la máquina para dar una serie de fuertes correctivos a aquel cementero que con sus pies haga deslucir el paso del esférico. Y el contención argentino demuestra que eso de las jerarquías no lo limita, lo sabe el mandamás celeste Cristian Jiménez, al que le llamó la atención una y otra vez, hasta que no aguantó más y de plano le aplicó una buena dotación de coscorrones. Los golpes de Bernardello parecen afinar la puntería de Jiménez, quien poco a poco comienza a mejorar en sus toques, pero oh falsa ilusión, los errores se repiten y también los correctivos de su compatriota. El Chaco ya no ve lo duro si no lo tupido con Hernán, por eso formula un plan para hacerlo fallar, sin embargo, las cosas le salen completamente al revés. Pero para la suerte de Jiménez no hay mal que dure 100 años y justo en el momento en el que Bernardello más opacaba al Chaco, las cosas dieron un giro de 180 grados y la esperada y dulce venganza, llegó para el 10 de la máquina. Y aunque Bernardello gesticulaba y hacía ademanes para pedir clemencia culpando a los demás, tuvo que aguantar la pesada mano de Jiménez que por fin veía su suerte mejorar. Hernán ya no pudo recuperarse de sus pequeños hierros e incluso falló los pases más básicos, una situación que aprovecharon Mauro Formica y Emanuel Oeshbor para echarle montón al pequeño jugador. Era el karma manifestándose en su máxima expresión, ahora Bernardello tenía que soportar una y otra vez al incómodo Chaco, aunque para su suerte la práctica terminó y Hernán emprendió de inmediato la huida. Un día de serios contrastes para el nuevo jugador de Cruz Azul, quien a pesar de todo deja un claro mensaje, las figuras cementeras ya no vivirán tranquilas en la noria.